¡Música! Hablamos de temas vinculados a la Municipalidad de Córdoba y algunas cuestiones que ya la semana anterior habían surgido como títulos muy importantes, como por ejemplo, la posibilidad de la modificación en la Carta Orgánica Municipal. ¿Esto es así? Exactamente, porque bueno, quedó un poco vieja, con aquella Carta Orgánica que diseñó o que es de la época de Rubén Américo Martí, con la visión que tenía Martí y con las cosas que se hicieron a partir de lo que él hizo en sus intendencias y el peronismo ha comenzado a abrir una ronda de consultas para tratar de modificar y de ayornar un poco esto que ya tiene 30 años y dejaron en claro que no tenía que ver con cuestiones electorales ni tampoco relacionadas a una potencial posibilidad de reelección del Intendente Pasadrini. O sea, tiene que ver más con el funcionamiento que requiere... No está de más seguir aclarándolo, ¿no? No está de más. No, no, bueno, le vamos a preguntar a nuestro invitado claramente, pero la aclaración está. Hay que ayornar la Carta Orgánica y bueno, nuestro invitado nos puede ilustrar sobre ese tema. ¿Y por dónde se comienza este debate o el análisis de lo que se tiene que modificar? Juan Domingo Biola es secretario de Participación Ciudadana y Juventud, está acompañándonos en el programa. Bienvenido, Juan, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. Bien, bien. La verdad que con un proceso que se ha iniciado, con cuatro precongresos, con el Congreso de Participación Ciudadana y de Centralización que hemos efectuado la semana anterior, que nos ha dejado un saldo importante en cuanto a opiniones del mundo académico. Ese congreso, además, la Municipalidad de Córdoba lo organiza con las ocho universidades de nuestra ciudad y la opinión académica, la opinión de vecinalistas, la opinión incluso de más de 60 ciudades que participaron viendo a Córdoba como un modelo de participación y de centralización desde siempre. Ese modelo se había amesetado o ese faro que fue Córdoba hace 30 años se había apagado y hoy vuelve con los centros operativos, con un CPC nuevo, con una dinámica nueva de participación, a irradiar hacia la Argentina y hacia la región incluso una idea de por dónde tiene que ir la participación y con una visión de que hace falta discutir el rumbo de la Municipalidad por venir, el futuro de nuestra Córdoba, de nuestra ciudad, de nuestro municipio y eso hay que hacerlo buscando los máximos consensos, preguntándole a la gente. En los precongresos tuvimos más de mil instituciones que nos dieron su opinión, que nos constaron cuáles ven los problemas de la ciudad, cuáles ven que son los problemas de funcionamiento de nuestro municipio, porque en última instancia la Carta Orgánica lo que hace es ordenar la relación vecino-vecino y vecino-municipio, ciudadano-municipio. ¿Y hay consenso en la necesidad de la reforma? Porque hay algunos constitucionalistas, algunos académicos que dicen, es importante, pero también sería importante en todo caso, antes que reformar, revisar lo que dice la Carta Orgánica y poner en funcionamiento algunas cosas que no están funcionando. Yo creo que no es una cosa o la otra, me parece que son las dos cosas. Si uno analiza la ciudad hace 30 años y el modo de brindar servicio del municipio hace 50, porque en realidad la Carta Orgánica vino a regular lo que ya existía como modo de funcionamiento del municipio, así que tenemos una lógica de hace 50 años, 300.000 habitantes más, más de 100 barrios, la lógica de las tecnologías. Hoy todos nosotros tenemos un ciudadano digital, si nos vinculamos de manera digital a través de dispositivos con nuestro municipio. Y eso tiene sentido de notificación fehaciente, puedes hacer todos tus trámites a través de un dispositivo, la idea de una ciudad metropolitana. Ya es imposible pensar que resolver el transporte, resolver temas ambientales, resolver el tránsito sin las jurisdicciones que forman los municipios de Gran Córdoba. Una idea que existió hace 30 años. El otro día escuchaba una nota del doctor Gentil y dice, esto lo tendríamos que haber hecho hace 30 años, no ahora. Que son las ideas comunes, las alcaldías. Buscar algún instituto intermedio entre el vecino de una ciudad de 1.500.000 habitantes y su intendente. Córdoba ya es más grande que cualquier provincia del norte de la Argentina. Y a un vecino desde hace ya 30 años le queda lejísimo su intendente. Los que son de pueblo, vos sabés que le golpea la puerta al intendente o lo encontrá en algún lado y le plantea las cosas. En Córdoba esto es imposible discutir esta posibilidad. Nosotros ya tenemos la descentralización administrativa que se hizo con Martín. Ya tenemos la descentralización operativa que le hicimos con la gestión anterior de Martín Gargiore y Daniel Passerini. Bueno, empezar a analizar si no estamos en un tiempo que tenga que ver con lo mejor, con democratizar más la participación, que sea más cercano, que sea más directo, que cualquier vecino pueda ser elegido. Que cualquier vecino pueda además elegir al funcionario que tiene más cerca, que puede ser el que puede estar en una comuna o una alcaldía o el director del CPC. Bueno, ahí la oposición dice que en parte se busca crear más cargos en esa parte específica. Mirá, los CPC ya tienen recursos humanos, personal. Ya tienen un director, un subdirector, un subdirector en los centros operativos. Así que lo que vos estás planteando es decir, bueno, que esa persona que está ahí sea elegida entre los miembros de la comunidad que va a gobernar. Es decir, si bien hoy en general son elegidos por el intendente, por la secretaría de la zona del sector, si bueno, no lo elige la gente. ¿Esa elección se acoplaría de pronto a las de concejales, de intendentes? Claro. A ver, tenemos que lograr un consenso. Esto es imposible avanzar sin el consenso más amplio posible. No solo, incluso de las fuerzas políticas. El Comipal, la academia, los colegios profesionales. Todo aquel que tiene un interés en el quehacer del municipio. El municipio genera constantemente situaciones para un montón de sectores. Las cámaras profesionales, los desarrollistas urbanos. Todo aquel que tiene un interés en lo que hace o no hace la municipalidad, tiene que brindar su opinión sobre esto. Por eso la apertura era la indica. Nosotros estamos en un proceso de consulta, estamos escuchando. Es imposible definir cuál es el rumbo de la municipalidad de acá a 30 años, sin que los interesados, que son la institución, la organización, el vecino, lo decida. Y tenemos que ponernos de acuerdo. Y creemos que hace 30 años, este análisis lo hacíamos. Se le debía 6 meses a los empleos públicos. Se había quemado un local partidario hacía meses. Es decir, la situación era de crisis con el gobierno nacional, crisis con el gobierno provincial. Peleado el intendente con el gobernador, el gobernador con el presidente. Y sin embargo, se sancionó una carta orgánica y sigue viva. Y nos sigue regulando. Es decir, pensaron el mañana. Pensaron en reorganizarnos y pensaron en el futuro. Bueno, el tiempo no es nunca, porque siempre estamos en crisis. Ahora es siempre. Qué paradoja, porque decimos, la carta orgánica quedó vieja, pero tenemos los mismos problemas de hace 30 años. El transporte, la basura. Es como que nunca se logra encontrar una salida a esos problemas que son de todos los días. Con una ciudad que creció y creció y creció y no para de crecer. Nuestra sociedad es distinta incluso. Si hoy nosotros decimos, bueno, antes la razón de ser de los CPC era que existe un mostrador más cerca del vecino. Hoy todo lo que puede hacer ese mostrador lo hace con tu celular. Desde una habilitación de negocio, obras privadas, sacar un turno. Incluso un carnet de conducir, la parte previa. Es decir, bueno, cuál es la razón, la lógica para que un municipio le sirva más, sea más efectivo, más eficiente con relación al vecino concreto, el que está en el barrio. No el que se llega al centro. ¿Cómo lo acerco al municipio? ¿Y cómo lo hago más eficiente? Bueno, tenemos que replantearlo. Tenemos que ponernos de acuerdo. Nosotros creemos que Córdoba nunca le tuvo miedo a los cambios, nunca le tuvo miedo a las transformaciones y nunca le tuvo miedo a las reformas. Por lo tanto, estamos totalmente convencidos de que es un tiempo para empezar a discutirlo, a charlarlo, a debatirlo y a lograr consenso. Y si no hay consensos, quede planteado. En algún momento, los cordobeses, la política... Cuando uno dice, hay un problema en la política, hay un problema de representación política, hay un problema del rol del Estado. Bueno, ¿cómo lo mejora? ¿Cómo hace que el Estado sea más eficiente? ¿Cómo hace que la política sea mejor? Bueno, hay que plantearlo, replanteárselo y tratar de lograr los consensos que haga que el Estado sea más eficiente, que la política le sirva a la gente, nutriéndola a lo mejor de nuevos políticos, de nuevos sistemas de participación, de gente que quiera participar porque la instancia de participación le quede más cerca. Porque si no, nos quedamos con que la política no sirve, el Estado no sirve. Bueno, creo que es una responsabilidad de aquellos que estamos en lo público hacer que eso cambie. Ahora, Juan, la imposibilidad que tiene el Intendente de ser reelecto abre una gama de especulaciones respecto a que se haga una reforma política. ¿Eso está descartado, la reforma política? No te estoy hablando solamente de la posibilidad de reelección. ¿La reforma política está descartada? ¿Van por otro lado? Mirá, yo te planteo que hoy los mayores 16 no pueden votar, pero se tienen que inscribir. Los extranjeros pueden votar, pero se tienen que inscribir. Incorporar a la carta orgánica que puedan votar sin necesidad de inscribirse. De la totalidad de extranjeros que tenemos en Córdoba, solo se empadronaron cerca de mil en la última elección y votaron nomás de 300. Los mayores de 16 años prácticamente no tuvimos gran caudal de votación. Entonces, ¿hay que incorporar toda esta población a la posibilidad de decidir quién va a ser el Intendente? Sí. El tema de género. Hoy tenemos 50-50 por ordenanza, no porque está en la carta orgánica. Hay que incorporarlo, sí o no. El presupuesto participativo no está en la ordenanza. Hoy vos podés resolver parte del presupuesto de la municipalidad porque existe una ordenanza y no está en la carta. El plan de meta es una ordenanza, no está en la carta. Es decir, hay que discutir la política. Ahora, lo que hay que descartar es la posibilidad de que, porque lo descartó él y porque nunca estuvo en agenda, nunca ni siquiera se pensó ni se planteó de que Daniel pueda ser reelegido. Daniel ha sido contundente, cada vez que se planteó hemos sido contundentes en esto. El Intendente llega hasta el final de su mandato y tiene mucha política por delante, tiene mucho desarrollo por delante porque es uno de los dos dirigentes más importantes que tenemos en la provincia y en el peronismo y está descartado absolutamente que esto tenga que ver con eso. Y creemos que no está bueno que algunos sectores de la oposición planteen esto para evadir la discusión de que realmente nos pongamos a pensar el futuro de Córdoba. Bien. Caminás mucho la calle, digamos, por tu cargo. ¿Cómo estás viendo la situación social, linquiéndolo también un poco con lo que veíamos en el bloque anterior con la diputada Brower de Conning y el gobierno de Milley, con la motosierra que sigue aplicando y que no para? Mira, yo soy muy... A ver, en mi caso personal, en la elección para presidente en el Balotas, nosotros acompañamos a Chiaretti claramente y en la segunda vuelta nosotros dijimos que iba a pasar lo que está pasando. Que nosotros estábamos acompañando la opción que era en ese momento el ministro de Economía. ¿Vos pediste el voto para Massa específicamente? Porque decíamos, van a ir en contra de los jubilados, van a ir en contra de los docentes, van a entregar el mar argentino, van a entregar las empresas del Estado, van a achicar, van a ir en contra de los trabajadores. Bueno, está pasando. Y eso se ve en la calle. Es decir, incentivo de docentes se sacó. Se van a terminar con la obra pública, van a frenar todo lo que significa el desarrollo de la obra pública. Y yo la verdad que no, personalmente, no veo ninguna medida, ninguna, clara, concreta, contundente. Esta es para ayudar al asalariado. Esta es para ayudar al que más necesita. ¿La baja de la inflación no lo ves ahí? No, porque la verdad que el asalariado que pagaba ganancia va a tener que volver a pagar ganancia. ¿Un ordenamiento de la economía? Es decir, todo aquello que votaron porque iban a sacar ganancia se lo devolvieron. Y en ese marco, ¿el Estado municipal está pudiendo hacer algo de política de contención? Nosotros, claramente, todas las áreas sociales están teniendo que redoblar esfuerzo. Nosotros estamos teniendo que vender muchas más personas en situación de calle, muchos más merenderos, muchos más comedores que van surgiendo a diario. La necesidad es clara, es concreta, es puntual. A ver, si vos vas viendo la recesión que estamos teniendo, que es clara y concreta, con una inflación que no deja de existir. Se va amesetando, se va achicando, pero ¿qué existe? Recesión con inflación. Y en el bolsillo del asalariado se complica, imagínate aquel que vive día a día, que vive con la moneda que va juntando el jornalero, que va juntando todos los días. Te cuesta juntarla y encima cada vez que la juntás, te salen más caras las cosas. Entonces, vemos que se está complicando, a nivel municipal vemos que se complica. A nosotros nos quitaron el subsidio del boleto. No era la municipalidad, no era Paserini, era la persona que se sube al colectivo. Nos quitaron el subsidio al transporte. Lo que significa que el que se sube al colectivo tiene que pagar un boleto más caro. Producto de la decisión del gobierno nacional. La boleta de luz, tenés que generar recategorizaciones. Bueno, nosotros apostamos que a este gobierno le vaya bien, de hecho se han tomado las decisiones, de acompañarlo en lo que van pidiendo que se lo acompañen. Ahora, vos me decís cómo lo ves y yo lo veo que están con un rumbo errado, porque no es el rumbo que le sirve a la gente. ¿Y lo ves que vaya a profundizar ese rumbo? Creo que están decididos a profundizarlo y no veo que haya ningún tipo de rebote en medida alguna. Me decís, bueno, esta es la medida que va en un rebote. Si alguien me dice cuáles son las medidas, las tres o cuatro medidas, que salvo cerrar el grifo, no hay plata. Bien, no hay plata, no va a haber consumo. Si no hay consumo, no hay producción. Si no hay producción, no hay trabajo. Si no hay trabajo, ¿quién paga impuestos? Bueno, el equilibrio fiscal es achicando el gasto, pero también genera más ingresos. ¿Y cómo genera más ingresos? Con producción. Y si no hay producción, porque nadie compra nada. ¿Cómo paga? ¿Quién paga impuestos? Juan, las encuestas marcan un fuerte apoyo a Mila y todavía. ¿Vos notás que eso va cediendo un poco cuando te encontrás con militantes en la calle, cuando hablas con la gente? Mira, todos los gobiernos, todos los presidentes que han asumido, han tenido seis meses de luna de miel. Ganaron por 70, terminaron en los seis meses en 80, 85, 90, en el caso de Alberto con la pandemia. Esta luna de miel con este gobierno no existió. Es decir, están muy bien en términos... Hoy están ganando. Ahora, fueron sus primeros seis meses. Si en los primeros seis meses que vos tenés la luna de miel no la tuviste, esto indica que va a caer. Ojalá que no. Ojalá que les vaya bien y suban en las encuestas el producto de que les está yendo bien. Eso es lo que todos queremos como argentinos. Ahora, uno ve la realidad y ve otra cosa. Ve que no se están generando medidas que impacten en un sistema, que impacten en la producción, que genere trabajo. Es decir, Córdoba es claro esto. Córdoba es una provincia productivista con un modelo de producción. Eso es el modelo Córdoba. Y no estamos viendo que esto beneficie a la producción, al trabajo, al campo, al agro, al sistema automotriz. Vemos que es un tema financiero que calce los números y nada más. Juan Domingo Viola, muchas gracias. Gracias a ustedes. Nos vamos a la última pausa en el programa en instantes. Hablamos de un juicio que arranca esta semana por un tema muy delicado contra un ex juez. Ya seguimos. Gracias. 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 Gracias.